La Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, informó que a partir de este martes 17 se implementará un carril reversible en circuito interior, en la CDMX. Este carril operará durante tres días en el sentido de norte a sur desde circuito interior a la altura de Insurgentes y concluirá en la calle Leibniz. Después de que la SSC realizara estudios de ingeniera de tránsito decidieron realizar este carril para recortar camino de al menos 30 minutos. El carril estará disponible en un horario de las 6 a las 9 horas. Horas